de Cañón Buenavista, de Mañadero para abajo, hasta ahí hicimos también la parte de Santo Tomás, la parte de Eréndira, toda esa parte. Ahí hicimos a Felipe también, y vamos a hacer también el Sousal la semana que entra aquí en Ensenada. Pero, más o menos en unos 10 días, vamos a haber vacunado ya a 133 mil personas, porque ya nos llega la vacuna masiva que vamos a ejecutar en Mexicali. Mexicali ya la semana que entra va a empezar la vacunación masiva. Y luego, vamos a seguirnos con Ensenada, y continúa Ensenada en la parte de aquí de la ciudad. ¿Por qué dicen etapas? ¿Por qué lo hacemos todos juntos? Porque los gringos se que apagaron la vacuna, y los ingleses también. Si ustedes observan las estadísticas de vacunación del mundo, se van a dar cuenta que los únicos que van muy avanzados son los gringos, y son los ingleses, porque acá apagaron esa vacuna. Entonces, a pesar de que el gobierno de México con mucho tiempo de alteración la compró por adelantado, lo han estado dando en etapas. Ya empiezan a soltarnos en un número mayor. Por eso ya vamos a poder vacunar a Mexicali. Quiero anunciarles que gracias a que el gobierno del estado, o que el estado cuenta con tres cuartos fríos, con seis cuartos fríos es de ultrafrio, es un término médico, para poder congelar ahí la vacuna, porque en caso de la vacuna Pfizer, Pfizer, como se diga, esa vacuna requiere un congelamiento mayor. Gracias a eso, aquí en Baja California hay tres, uno de ellos en Ensenada, es que Baja California va a ser uno de los primeros estados en vacunar el 100% de su población, porque se puede enviar la vacuna con mucha facilidad para acá. Entonces tenemos que estar contentos. Ustedes tienen que estar confiados en que estamos viendo ya la luz al final del túnel. Que tienen que cuidarse muy bien los días próximos, porque no va a pasar un mes cuando ya estamos vacunando aquí en Ensenada pasivamente. Entonces hay que cuidarse esta última etapa, que no me vaya a pegar en esta última parte. Esto en el pre-registro nos va a ayudar muchísimo. Entonces les decía, ya estamos muy avanzados en el tema de la vacunación aquí en Baja California, que tiene dos objetivos principales. El primero, el más importante, es salvar vidas. Y para salvar vidas, se tiene que vacunar a la población de 60 años para arriba, porque es la que estadísticamente está falleciendo por el tema COVID. Entonces, si nosotros vacunamos ese segmento amplio de la población, vamos a evitar miles y miles de muertes en el futuro inmediato. Por eso es tan importante empezar de 60 para arriba. Hay personas que por estar obligando, están tratando de criticar, dicen, no, no tienen que haber vacunado a la gente que está trabajando. No, es que no se está muriendo en la misma proporción, ni secaramente, la gente que tiene menos de 50 años. Las comorbilidades, ya no es lo principal, las comorbilidades. Pues sí, nada más que el 90% de las comorbilidades se presenta en personas de 50 años para arriba. Entonces, estamos vacunando a la parte más vulnerable ante el COVID. ¿Para qué? Para salvar vidas. El otro objetivo que tiene la vacunación es evitar que la gente se enferme. Porque a lo mejor no necesariamente te vas a morir, pero sí te vas a enfermar y van a entrar secuelas pulmonares, etcétera, etcétera. Pues esa es la segunda estrategia. La segunda importancia también, por eso va a ser después la gente que no se nos está muriendo en la proporción finalizada, la gente de lucha mayor. Para el presidente de la República, ustedes lo saben bien, la prioridad son los adultos mayores. Lo fue desde que era jefe de gobierno del Instituto Federal que implementó la pensión universal en esa zona. Y lo es desde que llegó al poder de Baja California, en México, e implementó la pensión de un gobierno. Eso es lo más importante para nosotros, y estamos en verano, esperamos en hacer un buen trabajo. Yo quiero finalizar simplemente para agradecerle a la alcaldía el buen tino que ha tenido en instalar estos módulos que nos han permitido incorporar a mucha gente en el Senada y cuando llegue ya muy pronto la vacuna de forma masiva en Senada va a ser todo muy rápido y más seguro para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias al doctor Ruiz Uribe. Aquí tienen este módulo de registro para vacunación en el funcionamiento de Baja California. Ahí estamos viendo cómo le están llevando a cabo el registro. La pandemia y aquí los van a registrar. Arrancó el plan ante la contingencia de COVID-19 y creo que era lo que se esperaba, que llegáramos precisamente a este momento. Adelante, presidente, por favor, con su mensaje. Es el registro para vacunación con el COVID-19. Amigos, amigos, sería bueno preguntarle cuántos días van a estar aquí llevando a cabo esta vacunación. Hace un año precisamente, me voy a cambiar de hogar. Hoy, primero de marzo del año 2020, vimos el anuncio que se registraba el primer caso positivo de COVID en el Senado. Creíamos que no iba a llegar. Creíamos que era un problema de salud allá de China, muy lejos. Y que si llegaba a México, se iba a quedar allá en México. Pero que no iba a llegar aquí a Baja California. O que se iba a quedar el problema allá en el otro lado. Pero aquí no iba a pasar nada. Pues sí pasó. Y se llevó a muchos seres queridos. Entre ellos, amigos, funcionarios, colaboradores. Fue un año muy difícil, muy complicado. Pero afortunadamente, nosotros estamos aquí. Aquí seguimos. Así que, pues un aplauso por la vida. Por estar aquí. Decirles que no estamos solos, no por estar casi 3 mil kilómetros de distancia del centro de la República. No vamos a ser atendidos. Nuestro presidente de la República, a través de los superdelegados, está muy al pendiente de todos los estados y municipios del país. Yo quiero agradecer la presencia de nuestro superdelegado en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, quien es un amigo, un compañero, un buen funcionario, un digno representante del presidente de la República, que siempre ha estado en coordinación con el presidente municipal, o sea, conmigo, para ver qué se requiere, qué se necesita y en qué puede apoyar el gobierno de México. Me habló por teléfono y me comentó Armando, ¿Tú crees que podamos coordinar el registro de personas para la aplicación de la vacuna COVID? Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Un placer poner a disposición funcionarios, edificios municipales, y recursos del ayuntamiento para que se pueda realizar un pronto trabajo de registro y que ustedes no batallen cuando ahora que inicie la vacunación masiva. Ya nos explicó el superdelegado que inició... ...y siguen las personas de la tercera edad acudiendo a este registro ubicado en el TIP municipal. Este TIP municipal está ubicado en la avenida Reforma y Boulevard Ramírez Méndez, y aquí le están atendiendo y le están entregando. Los edificios municipales, el personal del ayuntamiento, si aquí necesitan venir a aplicar la vacuna aquí o a cualquiera de los 10 puntos donde estamos recibiendo la gente para el registro, está disponible todos los edificios y el personal del ayuntamiento. Agradecer al DIF también que le tocó coordinar este trabajo, y a todos ustedes por su paciencia porque, como dijo por aquí el delegado, se ve una luz al final del camino. Mucha gente tuvo que cerrar sus negocios, mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente sufrió de problemas psicológicos en estar confinados tantas semanas sin poder salir de sus casas, sobre todo los adultos mayores. Yo tengo mis abuelos, ayer cumplió mi abuela por parte de mi papá, mi mamá Carmen, que hoy le vamos a festejar un pequeño pastel y todo, pero cumplió 95 años. y está muy bien, gracias a Dios, pero ella pedía salir, que la sacaran, le pedía ir a tomar un café o que la sacaran en su auto para ver las calles o algo. Y tengo mis otros dos abuelos por parte de mi mamá, tienen 86 cada uno, y mi abuelita maneja, los dos manejan. Entonces, me decían que estaba muy difícil para ellos porque no podían salir, tenían miedo. Y están acostumbrados a llevar su vida de forma ordinaria, a salir al mercado, ir a comprar las tortillas, ir a ver a sus hijos. Y pues ya después empieza uno en la casa y le empieza a doler la rodilla, te empieza a doler la cabeza, te empieza a doler aquí y allá. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Entonces, como dijo la señora, dice, libre como el viento, ¿verdad? Ahora sí con la vacuna creo que se tienen que esperar unos días, son 15 días una vez que se aplica la vacuna, ¿no? Ah, son dos dosis. Pero bueno, ya como quiera que sea, ya vamos a estar en ese tiempo. Así que muchas felicidades a todas y todos. Vamos a seguir trabajando con el gobierno de México. Gracias a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se sigue preocupando principalmente por los adultos mayores. Sociedad y gobierno, gobierno de México y ayuntamiento de Ensenada. Vamos juntos a trabajar, vamos juntos a salir adelante, vamos juntos a apoyar a todos nuestros adultos mayores. Porque mi compromiso es con todos. Muchas gracias.